Este es el sabor del rumbo, la vida de Walter Rojas Lucky Aprovechate mi inocente amor, para burlarte de mi corazón Fijiendo que me querías, fingiendo que tú me amabas Ya no creo, ya no creo en ti, tus palabras son tan falsas A pesar de tus mentiras, yo te quiero, yo te quiero amor Aprovechate mi inocente amor, para burlarte de mi corazón Fijiendo que me querías, fingiendo que tú me amabas Ya no creo, ya no creo en ti, tus palabras son tan falsas A pesar de tus mentiras, yo te quiero, yo te quiero amor Aprovechate mi inocente amor, para burlarte de mi corazón Fijiendo que me querías, fingiendo que tú me amabas Ya no creo, ya no creo en ti, tus palabras son tan falsas A pesar de tus mentiras, yo te quiero, yo te quiero amor